�� sí pero creo que el clínico se ve no sé donde、 yo sé donde lo voy a ir a pedir eso va a ser muy bien en la escuela pero no sabía que estaba en el caso yo no sabía que tenía que estaba en la cara pero si a esta esta es una chavarria ella se ve casi siempre es así se ve en pareja son grupos y es bastante común La uno, todo el tiempo la ve.